Vamos a contar otro chiste, ¿vale? De Miguel Tacheto. Ahí va. Esto es un español, un inglés, un francés, un chino y un alemán. Estaban en un bar y él dice el español. A ver quién es capaz de adivinar cuántas monedas tengo en esta mano, ¿vale? Y dice el inglés, What's your mind? Y dice el español, Modena, ¿cuánto tengo aquí en la mano? Y el chino dice, Sí, 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 marato. Y viene el francés y dice, Hola, 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 vamos a venir, ¿eh? Y dice el español, ¿cómo? Y viene el alemán, así rubio, con, ay, y el español, el español, Betty, uno a uno quedó. ¿Qué moneda? Dice el chino, 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 chino. Y entonces, el inglés, no, ya se me ha olvidado. Es que eran tantos de esos, que ya no sé lo que decía uno ni el otro. Esto no es un chiste. Es mal liado, mal liado. Yo ya no juego. ¡Gracias!